Cuarto, dos amantes, conversaba de sol Mientras sus caras mojadas de llanto, humedecian con dolor Cuanto siento marcharme, hoy tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa, mañana te llamaré Y decirte que tú eres, importante en mi vivir Y aunque tarde hayas llegado a mi vida, siempre te amaré Te veré a la misma hora, en la misma nación Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión, los dos, los dos locos de amor Volveremos a encontrarnos Cerquita del árbol aquel Que de mañana nos veía besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es un sueño errante Del que nunca quisiéramos despertar Yo te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos y sonreiremos unidos De pasión, los dos, los dos locos de amor ¡Gracias!